Se considera que la primera pirámide construida por la humanidad fue la de Saqqara, una necrópolis situada al sur del Cairo. Así es, Iván. Esta construcción, conocida como la pirámide escalonada de Sócer, caracterizada por su escalonamiento, es ícono de esta antigua ciudad en la que el día de hoy se han realizado impresionantes hallazgos que nos invitan a viajar al pasado. Gigantesco descubrimiento arqueológico en Egipto. El país reveló el lunes el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, ubicado a un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la Meseta de Giza. El sitio de Saqqara está clasificado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Geser. Este monumento, construido hacia 2700 antes de la era cristiana por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos del mundo. Tengo que decirlo una vez más, estamos sorprendidos por los descubrimientos del equipo egipcio que trabaja en Saqqara. También fueron descubiertos 250 sarcófagos en madera con momias del siglo V antes de nuestra era. En uno de ellos, un papiro intacto y sellado, encontrado por los arqueólogos, fue inmediatamente trasladado al laboratorio del Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en el Cairo, para ser restaurado y analizado. De unos 9 metros de largo, incluye seguramente capítulos del Libro de los Muertos. Luego de algunas horas, los sarcófagos serán trasladados al Gran Museo Egipcio. Al igual que los dos descubrimientos que realizamos en 2020, los hallazgos fueron transferidos al Gran Museo Egipcio y otros museos. Las autoridades aseguran que estos hallazgos facilitarán reescribir la historia de este periodo.